Consentimiento Agradecido estoy por haberte encontrado Y en cada amanecer despertar a tu lado Agradecido estoy por haberte encontrado Y en cada amanecer despertar a tu lado No quiero imaginar si algún día te pierdo Si esto llega a pasar de pena yo me muero No quiero imaginar si algún día te pierdo Si esto llega a pasar de pena yo me muero Soy tan feliz De compartir bellos momentos contigo No me dejes ir Porque tu amor es lo que mi alma necesita Por siempre serás Mi amor eterno En mi mente tú estás Mi amor eterno No dejo de pensar Mi amor eterno Cuando lejos estás Mi amor eterno Y para que lo goce mi amigo Quinton Boca Es de Live Music Brian Delgado Como suele ser de quinto Soy tan feliz Soy tan feliz De compartir bellos momentos contigo No me dejes ir No me dejes ir Mi amor eterno No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Mi amor eterno No me dejes ir Mi amor eterno Cuando lejos estás Mi amor eterno Por siempre serás Mi amor eterno En mi mente tú estás Mi amor eterno No dejes ir Cuando lejos de pensar Mi amor eterno Cuando lejos estás Mi amor eterno Por siempre serás Mi amor eterno En mi mente tú estás Mi amor eterno No dejes ir Mi amor eterno 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 Mi amor eterno